En la pista, lote número 21, es un torete bucerá puro con registro, no tiene prueba de fertilidad, no tiene prueba de fertilidad pero es puro con registro, el peso total para él es de 395 kilos, procedente de cimitarra y la base es de 3 millones de pesos, pesaba a las 11 y 22 de la mañana, lote número 21.